Vamos a ir a otro que se hizo presente a raíz de un accidente puntual durante un show donde uno de los artistas resultó quemado, mientras bromeaba con el fuego. Pero el tema está en que las discoteques no están en condiciones de seguridad y aparentemente no tienen tampoco mecanismos de evacuación en caso de situaciones muy de emergencia. Por lo menos no hay ningún organismo que esté aparentemente fiscalizando como corresponde a juicio de varios críticos que lanzaron la advertencia. Debía ser un simple evento discotequero como los muchos que el bailarín carioca Tiago Cuña ha realizado a lo largo del país. Una rutina ensayada que se traduciría en un entretenido show para el público de la discoteca Costa Barúa de Copiapó. Pero aparentemente un mal cálculo derivó en que el artista se le incendiara la cara, la ropa y al mismo tiempo parte de la escenografía también prendiera en fuego. El ex integrante de Mundos Opuestos sufrió quemaduras de tipo B en su rostro y manos. Tiene compromiso respiratorio pulmonar importante. Según los especialistas, aquí hubo varios errores. Deposita la responsabilidad en quienes organizan y autorizan este tipo de presentaciones. Siempre tiene un riesgo implícito, pero eso se hace con kerosene o con algún líquido que es combustible. Es decir, que no se enciende a temperatura ambiente. Solo se enciende cuando lo pulverizan al lanzarlo con la boca o con algún medio. En el caso de él se equivocó. Pensó que en este caso como benzina blanca requiere una utilización previa. Por lo tanto son empresas que se dedican a hacer ese tema de fuego. No lo puede hacer alguien en forma improvisada como lo vimos acá y está pagando las consecuencias él. Casos como este no son aislados. El poco cuidado en este tipo de eventos y la falta de medidas de seguridad se transforman en grandes tragedias. Como lo ocurrido en 2004 en la discoteca Cromañón en Buenos Aires, que dejó un saldo de 175 muertos. Todo esto pudo evitarse si es que la seguridad hubiese existido. Incluso años más tarde, la administración de la discoteca fue enjuiciada completa por la responsabilidad de la muerte de más de 100 asistentes de esa trágica noche. Es como ocurrió con la disco Cromañón en Buenos Aires algunos años atrás. Que fue lo mismo, un escenario, un grupo, alguien de los fuegos pirotécnicos al interior, se prendió el aislamiento, la gente esperó a que lo apagaran, bajó el humo rápidamente y bloqueó las vías de evacuación. Entonces eso pudo haber pasado perfectamente en este disco en Copiapó. Quienes se dedican al rubro reconocen errores en un evento donde, aún cuando el artista se estaba incendiando, nunca apareció alguien con un extintor o el equipo de guardias a socorrer en la emergencia. Así lo demuestra el video. No apareció el equipo, ni siquiera un especialista que pudiera controlar el uso del fuego. ¿Una negligencia o un accidente imprevisto? Generalmente cuando nosotros cerramos un contrato con algún artista, tenemos todo lo que es seguridad, guardias a los costados del escenario, y si se trabaja con fuego, tenemos todo lo que son, no sé, pues, extintores, y los guardias atentos a los jugadores. Finalmente Tiago fue trasladado la tarde de este lunes a Santiago para recibir tratamiento intensivo, debido a la gravedad de sus lesiones en el Hospital del Trabajador de Santiago. No se anuncian multas o responsabilidades, solo la mala experiencia del bailarín.